Yo feliz de poder compartir contigo, Guillo, y conocer este lugar maravilloso. Me parece que es una energía increíble, así que a esas nuevas generaciones que se puedan encontrar con la gente que está trabajando, con la gente que está haciendo música y sentir que todos formamos parte de este mundo musical, creo que es una gran oportunidad este lugar. Y darle la bienvenida a todos los estudiantes y a todos los músicos que se acercan a Lady Beat, a dejarnos aquí su talento. Así que bienvenidos, ya saben, cuentan conmigo, me invitan cuando quieran para trabajar con ustedes. Yo feliz de formar parte de este equipo.